José de Curnex, José, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación, buen día. ¿Cómo definís este periodo de pases trayendo a Coates, al Diente López, a Erazo, a Nicolás Rodríguez? Pero sobre todo los dos primeros que son un poco símbolos de nacional, de distintas etapas, formación de jugadores, y aparte jugadores vigentes y de calidad. Yo creo que fue un periodo de pases muy estresante, como hablábamos el otro día, pero muy lindo, porque no te olvides que obviamente la avenida de Coates y de Nicolás López en este momento, más allá de la valía deportiva que sabemos que tienen, es una demostración más de jugadores y deportistas que nacieron en el club, criados en el club, que han tenido éxitos internacionales increíbles, que estén volviendo, esta conducción comenzó ya hace bastante tiempo, y si uno lo pone y mira un poquito para atrás ahora, el haber traído, bueno, ni más ni menos que a Suárez, Pereiro en su momento, Mauro y Pereiro en enero, ahora Nicolás López, Coates, la verdad que es algo inédito, uno mira para atrás la historia nacional y creo que nunca había pasado, y en estos últimos tres o cuatro años bajo esta conducción se han logrado cosas increíbles. ¿Esto se da por el Mundial de Clubes básicamente, por los octavos de la Copa, o porque justo también cuadró lo de Coates y lo de Nicolás López, o aceleraron por el gran objetivo que hay institucional? Es una combinación de cosas, porque muchos de estos jugadores que están volviendo siempre dijeron que iban a volver en plena vigencia nacional, entonces uno también esa coyuntura de la vigencia, del querer volver, del querer estar, sumado obviamente a un objetivo deportivo que todos tenemos enfrente, que puede ser la eventual clasificación al Mundial de Clubes, más un clausura, más el desafío de estar en nacional, yo creo que el Club Nacional de Fútbol es uno de los grandes de América y del mundo, y para todos estos chicos que de alguna u otra manera se criaron y nacieron en los céspedes, siempre es muy lindo poder volver, vestir la camiseta nacional, y ir detrás de objetivos como los que tenemos planteados hoy. ¿Qué destrabó lo del diente López? Yo tuve la posibilidad de hablar con Balbi el miércoles de tarde, decía que prácticamente estaba cerrado, ¿qué fue lo que cambió entre ese miércoles 6, 7 de la tarde y las 11 de la noche? José, ¿qué le podés contar a la gente? Muchas cosas, mirá, yo creo que primero destacar la voluntad del jugador, porque obviamente todos sabemos que estos jugadores en el exterior tienen contratos que no tienen nada que ver con la realidad, yo te diría que ni uruguaya ni en muchos casos, salvo Brasil, sudamericana. Entonces tiene que haber una primera voluntad del jugador decir, me entusiasmo a volver a Nacional, quiero el desafío deportivo, quiero volver a mi país. Después creo que en este caso particular, el grupo Pachuca también hizo un esfuerzo muy grande para que las cosas se destrabaran y de alguna manera tuviéramos nosotros la oportunidad, y también Nacional, esa es la verdad, yo creo que cuando es una transacción tan compleja, primero hay que ser muy creativo financieramente para obviamente tentar al jugador devolver, tenés que tener la voluntad del jugador, eso es indispensable, y tenés que tener también del otro lado el club que esté dispuesto a acceder en ciertas cosas y poder generarte la oportunidad. Entonces yo creo que fueron horas muy difíciles, el presidente Evalu estuvo sin dormir creo que 4 o 5 días seguidos, como Sebastián, como yo, porque claro, además con una diferencia horaria de 3 horas con México, todo se hacía a última hora, bastante complejo, pero al final creo que fueron las 3 partes y llegamos a un muy lindo acuerdo, y la verdad como decía Sebastián Euguren antes de la charla, se lo ve a Nico súper contento, con una sonrisa de oreja a oreja, me parece que eso también es muy importante porque también habla de las ganas que el jugador tenía de volver. ¿Te sorprendió el recibimiento de la gente en el aeropuerto? Me sorprendió mucho, hablábamos ahora, bueno, un fin de semana sin fútbol, pero me sorprendió que tanta gente fuera al aeropuerto y creo que es una muestra también de cariño hacia el jugador y de la avidez que de alguna manera había para que él volviera a vestir la camiseta nacional. El fútbol es muy dinámico, el otro día me dijiste, periodo de pase cerrado, yo te pregunté por vos, que me dijiste, no, ya nos retiramos de la negociación, pero ahora se habla mucho de Felipe Carballo, ¿hay chance real de traerlo a esta hora? El Nacional no está en este momento trabajando para traer a Felipe Carballo, nosotros hemos hablado con Feli, hablé yo personalmente hace dos, tres semanas, en un viaje que tuve a México, pero en este momento no hay nada abierto para que esa transacción se pueda hacer. Y nosotros ya cerramos también la lista hacia la próxima etapa de la Copa Libertadores, entonces obviamente, también como decía Seba Guren en su charla, yo creo que el cuerpo técnico está muy conforme con el periodo de pase que se hizo, y un poco la visión de directiva es la misma, entonces yo creo que en este momento no va a haber ninguna incorporación. Hay una anunidad de los hinchas nacionales, dirigentes nacionales, que están pensando en Copa Libertadores de América, pero también en el Mundial de Clubes, y se habla que hay dos jugadores que van a estar integrados a esos partidos correspondientes a la Libertadores frente a San Pablo. ¿Qué pasa después de los partidos contra San Pablo con Lozano y con Sanabria? ¿Se van de nacional o se quedan nacionales? Mirá, Alberto, yo creo que esto es una discusión netamente económica, ¿no? O sea, nosotros recibimos por Sanabria una propuesta, en realidad dos propuestas, una que fue desechada muy rápidamente porque no llegaba a las pretensiones que tiene Nacional, y otra propuesta de un club de Europa que, bueno, si bien estaba un poco más cerca, tampoco colmaba las expectativas, y fuimos muy claros desde un inicio que Nacional no va a desarmar el plantel claramente ante los octavos de Copa Libertadores de América, pero que tampoco tenemos ninguna intención de deshacernos de ningún jugador, salvo que la oferta sea económicamente muy buena, sino este es el plantel que va a estar para el Campeonato de Cláusura también. ¿En este momento si no habrá un plantel nuevo, Nacional es vendedor de estos jugadores? Dependiendo del monto que viene, sí, por supuesto, Nacional es vendedor siempre, ¿no? Dice que Sanabria estaba casi hecho, ¿no? No, 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 de hecho nosotros respondimos que no a la propuesta hace una semana, hicimos una contrapropuesta, por el momento no tenemos ninguna respuesta del club, pero ya te digo, ya pasaron 7, 8 días, con lo cual, conociendo un poquito el mundo del fútbol, estas cosas o se hacen medio rápido o no se hacen, ¿no? Entonces yo te diría que hoy este es el plantel con el cual Nacional va a competir en octavos de Copa y en el Campeonato de Cláusura. José, hay un nombre que ha sonado mucho en los últimos periodos de pases para regresar al club, que es el de Nicolás Lodeiro. ¿Hubo realmente un interés del jugador en las últimas semanas como de volver o no fue así? No, que yo sepa no, que yo sepa no ha habido ninguna comunicación con Lodeiro. Sí había habido un intento a fin del año pasado, él tomó la decisión de no venir a Nacional, y entonces nosotros nos enfocamos en aquellos jugadores que de alguna manera proactivamente y voluntariamente, como en el caso de Mauri, como en el caso de Cuate, como en el caso de Nico, pusieron como prioridad Nacional en su carrera deportiva y en la fase económica, y nos abocamos a los que realmente quieren volver y que Nacional los quiere tener también en su plantel. Sí, debutó, hizo un gol, hizo un gol clásico Gonzalo Petit, y seguramente, como todo chiquilín de 17 años, hay que esperar su crecimiento, su consolidación, el proceso, pero siguen apareciendo jugadores, que eso creo que es lo más importante para ustedes, que tienen que a la larga vender para seguir pudiendo pagar. ¿Te empezaron a llamar por Petit o a consultar? Porque no es normal que aparezca un jugador físico tan largo, características muy especiales. Sí, por supuesto, Gonzalo, dentro de Nacional, no lo descubrimos por el Clásico. Ya lo veían en la percepción. Exactamente. Y hoy todos los clubes en el mundo empiezan a escautear los juveniles ya desde los 15, 16 años, y obviamente por Gonzalo, por otros jugadores, han habido conversaciones. Pero una de las cosas que es muy linda de ver, más allá del golazo que hizo y de la satisfacción que a uno le da de ver a estos chicos con la oportunidad de consolidarse, vos fijate que el plantel de Nacional el otro día tenía, de los 21 jugadores que fueron citados a Clásico, 12 nacieron en Nacional y fueron de las formativas de Nacional. Y del equipo que termina jugando, 7 son de las formativas de Nacional. Mucho que a veces se ha cuestionado bajo esta conducción que la parte deportiva, que la formativa, que los juveniles, la verdad que fue impresionante ver eso. Algunos que volvieron, como Mauri, como Coates, algunos que se están formando, como el caso de Sanabria, como el caso de Gonzalo, algunos que están en ese proceso, como el caso de Charlie. La verdad que para nosotros fue una emoción enorme porque demuestra claramente el buen trabajo que se está haciendo en la formativa, la inversión que está haciendo Nacional ahí. Y siempre sabemos, estas son camadas de jugadores, pero hoy vos ves una cuarta, una quinta, una sexta, con grupos de jugadores de otro nivel. Y Gonzalo es una muestra más de ello. ¿Cuánto gasta Nacional por año? 2.5 millones de dólares es la inversión que nosotros tenemos en formativa todos los años. ¿2 millones y medio de dólares? Solamente en formativa, 2 millones y medio de dólares. Por eso nosotros siempre decimos que vos en la base del presupuesto tenés que tener por lo menos entre 3, 3 millones y medio de ventas, porque es lo que de alguna manera te sostiene las formativas. En realidad cuando uno se sienta con los números, ese número tiene que ser 5, que es decir, bueno, yo invierto y por lo menos recupero el doble de lo que estoy invirtiendo. Tenés más de 150 chicos en formativo, con toda una infraestructura enorme. ¿Cómo se arregló lo de Évere para que llegara el ASO? Porque una salida desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, en realidad no es económico, Alberto. Yo creo que nosotros nos sentamos con Cristian. Nacional hizo una inversión en la ficha de Cristian Évere a comienzos de año. Lamentablemente él no tuvo la oportunidad que todos esperábamos. Luego viene esta lesión, él va a estar fuera, fue operado el otro día con total éxito, él va a estar fuera 6 meses. Entonces lo que nosotros le planteamos a Cristian es que él ocupando una ficha de extranjero, nosotros obviamente tenemos contrato con él hasta fin del año que viene, eso se respeta, se va a respetar, él va a cobrar todo su salario, fue operado nacional, va a hacer su recuperación en nacional. Pero lo que le propusimos fue que dejara hasta fin de año la ficha libre para que nosotros pudiéramos incorporar, completar el plantel, y que una vez él ya pasado este triste momento de la operación y del no poder competir, pudiera volver a los entrenamientos, ojalá sea para la pertemporada del año que viene. Y él la verdad que se mostró muy abierto, Cristian es un chico fantástico, está muy cómodo en el nacional, en todo momento ha tenido desde el club todo lo que él necesita para tener una recuperación exitosa, y lo entendió. Y la verdad que vaya mi agradecimiento a él y a Plaza Colonia también, porque Plaza es dueño de la ficha, de una parte de la ficha, conversamos mucho con Chiqui, los dos entendimos, los dos clubes, que esto era lo mejor, y bueno, procedimos y el jugador estuvo de acuerdo. ¿Qué expectativa tenés con el Aso? Porque es un 9 extranjero, es un 9 colombiano, se le pone todo eso del Lukaku colombiano, ya hizo goles en estos entrenamientos, pero ya Nacional lo había intentado traer antes de ir a San Lorenzo, pero ¿qué tipo de 9 trajo Nacional con él? Y es un 9 muy fuerte, un 9 de área, de esos que en el fútbol uruguayo deberían rendir razonablemente por el estilo de fútbol que tenemos nosotros, con mucha potencia, con mucha velocidad, y un gran definidor adentro del área. Nosotros lo veníamos siguiendo, particularmente a fin de año se lo fue a buscar por su etapa anterior en Tolima, que hizo muchísimos goles y se destacó mucho en el campeonato colombiano, que sabemos que es un campeonato de alto nivel futbolístico, en aquel momento no se pudo dar, lo compró San Lorenzo, compró su ficha, y bueno, y por distintas razones, hoy San Lorenzo estaba dispuesto a que él siguiera su carrera en otro lado, y bueno, por suerte lo tenemos a Nacional. Se operó Carneiro, ¿Nacional se molestó con la operación de Carneiro que se hizo en Buenos Aires, o fue consensuada entre Nacional y el jugador? No, no, fue consensuado, siempre de alguna manera, cuando hablamos del caso de Gonzalo, de alguna manera la decisión de él, de su representante, era que se operara fuera del país, bueno, en un principio se habló de ir a España, finalmente resultó en que se hiciera en Buenos Aires, y bueno, es algo que ya sabíamos, y que de alguna manera fue coordinado, y bueno, de vuelta, Gonzalo también, increíblemente, un jugador de la calidad de Gonzalo, que se lesiona el año pasado, que estuvo casi dos meses afuera, que ahora va a estar seis meses afuera, y que ojalá, bueno, cuando se recupere, lo podamos seguir disfrutando, pero lamentablemente, creo que es una gran baja, él mostró su valía deportiva, y la verdad que creo que está muy cómodo en Nacional. Él estaba autorizado para operarse por fuera del club, pero ¿hubo una buena comunicación? Mirá, yo creo que de repente en algún momento, sucedieron algunos hechos que precipitó la parte de la operación, pero siempre hubo una comunicación muy directa, y Nacional siempre estuvo de acuerdo, que se procediera de esa manera. ¿Te preocupa que no haya fútbol? ¿Que hoy no se juegue, por ejemplo? ¿Estás de acuerdo con este parate? Yo creo que los parates siempre son malos, desde un punto de vista organizativo, yo creo que al final, cuando siempre estamos, volvemos al viejo del fútbol uruguayo, que por A, por B o por C, suspendemos, la verdad que no está bueno eso, en línea general no está bueno, porque creo que vos tenés que mostrar cierta seriedad, para tener un producto que realmente sea atractivo, y cuando vos lo empezás a parar, y empezás a cambiar los partidos, me parece que esa no es la base que deberíamos de tener. Entiendo lo que pasa, entiendo lo que pasó, en el caso particular de Nacional, deportivamente, capaz que a nosotros nos vino un poquito bien, por llamarlos de alguna manera. ¿Por eso acompañaron capaz? Sí, sí, porque de alguna manera vos decís, bueno, te estás jugando el pasaje a cuartos de final, yo creo que nos tocó el rival más difícil, sin ninguna duda, cuando uno analiza los rivales brasileños, que son en el ranking los que están rivales más duros, el que tiene una campaña más pareja en el Brasileirao, y el que está de alguna manera más consolidado en San Pablo, nosotros teníamos algunos jugadores, bueno, lo decía Diego, caso Zavala, caso Alexis, que tenían algún golpe, que de alguna manera tampoco es algo que deportivamente fue una mala noticia. ¿Pero esta semana se van a poner en la cabeza jugar el fin de semana que viene? ¿O te viene bien entre partido y partido volver a no jugar el fin de semana que viene? No, yo creo que tenés que jugar, porque también el equipo empieza a perder ritmo, o sea, no es un tema, entiendo que cuando vos jugás competitivamente podés perder algún jugador por lesión, por lo que fuera, pero yo creo que también es importante jugar. Podés reservar a algún jugador. Sí, exactamente, pero vos tenés que agarrar ritmo, porque si no también, ya dos fines de semana seguidos, sin jugar, en Brasil juegan tres partidos por semana, ¿no? Bueno, San Pablo va a llegar a Montevideo con dos partidos. Por eso. Uno de Copa, el jueves, y hoy de vuelta. Y hoy de vuelta. Entonces, digo, no es bueno parar, yo creo que por una circunstancia especial, de repente una fecha te puede venir bien, pero cuando eso ya se transforma en una seguidilla, no me parece que sea muy bueno. Y con las incorporaciones que ha tenido Nacional, hay un plantel extenso en Nacional, falta una semana para que comience el campeonato, por lo cual todavía hay tiempo de transferencias locales. ¿Nacional va a ceder algún jugador del plantel principal a otros equipos de la primera división? Por ejemplo, estábamos hablando hoy que decidió Nacional quedarse con López, a quien iba a ser cedido. ¿Qué pasa con Gastón González, por ejemplo? Ejemplo, ¿hay jugadores que van a ser cedidos a equipos menores en esta semana? Mirá, yo te diría que puede haber algún caso, pero en principio no. O sea, en principio queremos contar con el plantel que tenemos, el cuerpo técnico, como les decía antes, está muy contento con el periodo, está muy contento con el plantel, y hoy está priorizando tener distintas alternativas. Nosotros tenemos la expectativa, y ojalá Dios quiera ser así, de pasar a cuartos de final, entonces tenemos un plantel que te permite un poquito lo que vos decías, Alberto, de intercalar jugadores, de poder seguir compitiendo en el fútbol local y en el fútbol internacional, y para eso tenés que tener un plantel extenso, después te vienen lesiones, expulsiones, lo que fuere, y entonces esa fue la decisión del cuerpo técnico que nosotros respetamos. ¿Cuánto los desvela el Mundial de Clubes? En la interna, ¿cuánto ha crecido ese tema en la interna nacional? Mirá, a mí lo que me desvela es pasar a cuartos, que como su producto, te trae el Mundial de Clubes, o sea, yo creo que hoy, y creo que de alguna manera la opinión que tenemos todos los directivos, lo que nosotros queremos es pasar a cuartos, para eso haces el esfuerzo, obviamente si pasás a cuartos quedás muy bien posicionado, todos sabemos que el único equipo, el único club uruguayo que tiene la posibilidad de ir al Mundial de Clubes sin salir campeón de la Copa Libertadores de América es nacional, pero igual no depende de vos, o sea, al final nos puede ir bien pasar a cuartos, pero necesitas un ganador que se repita, y eso te va a llevar, o sea, igual hasta noviembre seguramente no vamos a saber qué es lo que pasa, entonces la gran apuesta es pasar a cuartos y seguir compitiendo, y por eso se conforma este plantel que estamos viendo hoy. Bueno, y la clave para el jueves, que se habla de ese partido con San Pablo, y te pregunto, ¿largarías al diente? ¿Hay que meterlo en el segundo tiempo? ¿Cómo llega el jugador? Porque yo me acuerdo también del esfuerzo Suárez cuando llega con Goyanense, y cuando fue a la cancha ya estaba Nacional casi eliminado. Sí, yo creo que son casos distintos, ¿no? ¿Pero te acordás bien de aquel episodio? Por supuesto, estuve acá, estuve allá, si me acuerdo, perfecto. Pero son casos distintos, yo creo que Luis en algún momento también venía de una operación, venía de una lesión, más allá de que Nico viene tal vez sin ritmo de partidos, él hizo una pretemporada, estaba entrenando con el plantel principal, no había sido convocado en esta última copa que se está jugando en Estados Unidos, pero viene en competencia, obviamente puede que le falte un poquito de ritmo, yo en esa cosa no me meto, creo que es una decisión pura y exclusivamente del cuerpo técnico, ellos van a saber qué es lo que van a hacer, quién va a jugar, quién no va a jugar, y en el momento en que lo van a tirar a la cancha. Nosotros la vivimos con, obviamente con mucha expectativa, creo que el otro día la entrada de Cebacuates en el Clásico marcó una diferencia, cuando uno lo mira desde la tribuna va a decir, bueno, vos te das cuenta que trajiste un jugador de otro nivel, de competencia europea, o sea, se notó claramente, entonces eso es lo que nosotros esperamos de las incorporaciones que hemos hecho en este periodo. Bien, tu última visita que tuviste acá, me acuerdo que Nacional estaba muy enojado con el tema arbitraje, hicieron planteos, ¿las respuestas? Mirá, yo creo que se está haciendo algún trabajo, capaz que lento, entre paréntesis, se está haciendo algún trabajo en el colegio, tratando de alguna manera de tener mayor capacitación, tratando de que de alguna forma los árbitros sean expuestos a, ya te digo, a capacitación, a mejor entrenamiento, pero creo que tenemos que analizar ese tema profundamente, ¿no? O sea, nosotros seguimos viendo errores y a veces horrores en el fútbol uruguayo, y no es una queja, es una realidad, o sea, digo, acá nadie se está quejando de nada, basta ver los domingos, cuando uno analiza todas las polémicas que hay en todos los partidos, tenés polémicas que son insólitas, que vos decís, no podemos seguir con este tema, uno mira las otras ligas, yo la otra vez decía, ¿por qué puede ser que en el fútbol inglés, un bar demora 5 segundos y acá a veces estamos 4 minutos? O sea, y es lo mismo, y es la misma tecnología, o sea, entonces, la verdad creo que tenemos que seguirle dando herramientas a los árbitros, y sinceramente también en algún momento definir cuáles son los árbitros que realmente tienen la capacidad de llegar a donde tenemos que llegar y cuáles no, porque si no al final seguimos con más de lo mismo, ese siempre ha sido el planteo nacional, nosotros empezamos a pelear por el bar en enero del 2019, cuando nos tocó ser presidente y vicepresidente con Alejandro Balbi, porque nosotros veníamos de un horror en la final del campeonato uruguayo del 2018, a partir de esa final nosotros empezamos a pelear por el bar, pero no nos ganó ninguna final más, desde 2019 hasta la fecha hemos ganado todas las finales nosotros. ¿Quiere decir que hay que presionar para lograr una buena victoria? Yo creo que lo que quiere decir es que hay que ser activo, Alberto, hay que proponer, hay que traer soluciones. Pero eso no es presión, digamos, de un grande, de otro grande, va por barrio, se quejan un rato cada uno. Sí, sí, pero la presión nuestra fue... Y los chicos están ahí, a veces los matan y no pasan nada. Los chicos también presionan, ¿no? O sea, capaz que con un poquito menos de fuerza, pero también presionan. Defensor sacó una carta el otro día después del partido de Peñarol con Defensor. Sí, hablando directamente de la capacidad de los defensores. Por eso. ¿Y qué opinión te merece la carta de Defensor? Pero que es hablando de lo mismo, nadie, o sea, al final, digo, yo a veces soy un poquito práctico, capaz que a la gente no le gusta, pero vos cuando trabajás en una empresa y las cosas las hacés consistentemente mal, te casi trabajo. Entonces, en algún momento, nosotros tenemos que poner este tema arriba de la mesa, de verdad, porque si no, no lo vamos a resolver. Y yo no estoy personalizando ni hablando de nadie. Estoy hablando de que entre todos, así como vos me preguntabas, ¿te gusta que se suspendan los campeonatos? Y no, no está bueno. Pero finalmente, en el ámbito internacional, los equipos grandes de fútbol uruguayo hasta este momento no han conseguido nada supuestamente importante y son árbitros extranjeros. Sí, pero normalmente te arbitran bien. Y esto ya estás perdiendo porque no tenés fuerza futbolística o deportiva. No, no, pero son cosas distintas, Alberto. O sea, yo creo, un tema es un tema deportivo, o sea, y es claro, el otro día salió el ranking de los distintos planteles de los que estamos en el octavo de Copa Libertadores, y nosotros estamos en el tercio de abajo los clubes uruguayos. Y vos ves planteles que hoy valen fortuna. Todos los clubes brasileros están trayendo jugadores europeos. El único que lo trajo, además de los clubes brasileros, es Nacional. Y River ahora, Nacional trajo a Cuates. Capitán en Portugal en los últimos 10 años. Todos los demás clubes, y de alguna manera, los estamos arreglando con jugadores que están en el ámbito sudamericano. Eso es una diferencia enorme. Y yo creo que ahí vos tenés árbitros de un nivel que hay algunos uruguayos que también están arbitrando partidos muy complejos, y lo están haciendo muy bien. Entonces, yo creo que hay capacidad, yo creo que hay... También te voy a decir una cosa. En el ámbito internacional, el jugador se tira menos, finge menos, porque sabe que el árbitro no le perdona acá. Echar un jugador de un equipo grande es un compromiso bastante grande. O sea, que también es parte de lo que se juega dentro de la cancha, ¿no? Comparto contigo. Y vos a veces ves árbitros uruguayos que arbitran de una manera internacionalmente y que vienen un lugar y arbitran de otra. Yo me pregunto, ¿y por qué? Si en definitiva el juego es el mismo y las reglas son las mismas. Capaz que se tira menos, se fija menos. Bueno, no sé. Empezaron a salir los jugadores nacionales. A ver, mostrame un poquito, Diego, a ver qué está pasando ahí en los céspedes. Sí, bueno, han salido algunos jugadores. Salió Mateo Anthony, salió Juan Izquierdo, salió Jeremia Recova. Ninguno de los futbolistas han parado para poder hablar. ¿Han empezado un poquito? Veremos si... Sí, sí, saludaron muy correctamente, pero siguieron de largo. Sí, sí, sí. Con vidrio bajo o vidrio cerrado, que es importante. No, vidrio arriba, vidrio arriba. Está fresco hoy. Está fresco. Sí, pues está frío. Está frío. Está frío. Está frío. Bueno, o sea que... Está frío. Así que bueno, vamos a esperar a ver si alguno de los muchachos... Si te vas invicto ni vuelva, ¿no? Uno va a hablar seguro. Que le ponga un revólver en el pecho para que hable. No, no es el mejor ejemplo. Cero violencia. Cero violencia. Desde el respeto siempre, ¿no? Siempre de respeto. Desde la verdad del respeto. A ver quién viene. A ver, vamos a ver, vamos a transmitir en vivo. A ver quién viene. A ver si José lo saca por la máquina. No sabemos. A ver si es el paraguayo Santander. Me parece que es el paraguayo Santander. Ay, ay, ay. Te pone la música de tiburón. A ver, Joquitas. Acá viene el Santander. Ponete... Mira, si te pones delante no va a poder pasar. Hola, Federico. Yo tengo fe para que pare. Enfrente, enfrente. Paró, ya te bajó el vidrio. A ver, a ver. A ver si podemos hablar un instante con... Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás de la lesión? Bien, bien. Vamos recuperando a poco. ¿Cuántos días tenés? No sé exactamente, pero 15 días capaz. ¿Tu hijo está mejor? ¿Qué es lo que importa? Mejor, gracias a usted. Gracias, Federico. Gracias, gracias. Bueno, invicto, ya no me voy. Notable, Joca. Bien metida, Joca. Para Bullsham. No, igual justo... Un poco que te van a quitar todavía. Justo uno que no juega, ¿no? También un titular. No, no importa. Vale, Diego, vale. A ver, vamos a charlar un segundo con Leandro Lozano. Leandro, bienvenido al Polideportivo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo fue el trabajo de ayer con Boston River de cara a lo que se dio el partido con San Pablo del jueves? Bien, salió bien. Se dejó buenas sensaciones. Fueron varios partidos. Bueno, creo que salió todo bien. ¿Son conscientes de que el partido es el jueves por ser locales, por la importancia? Sí, obviamente que somos locales. Tenemos que sacar el resultado, los tres puntos, pero sabemos que hay una llave de 180 minutos. ¿Cómo recibió un aliente? Bien, bien, bien. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Charly, se habla mucho de tu posible salida después de un partido con San Pablo. ¿Vos qué decís? No, no tengo idea. No tengo idea. La verdad que estoy pensando en San Pablo ahora y bueno, después se verá qué pasa. ¿Qué les pide Martín? Pues que ganemos. Gracias. Bueno, ahí estaba Leandro Lozano, Diego Zavala con Rubén Ventancur. Dale vos, dale vos. Bueno, ahí están Zavala y Ventancur también. Por lo menos usted mostró el oriente, estuvo bien. Sí, 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 sí. Bueno, hablamos con Lozano, hablamos con Santander. ¿Quién era ese? Usted manda en cana, Jocas. ¿A quién era? Es que no llegué a verlo, Fede, no llegué a verlo. Viste que es como tu vidrio negro. Tu vidrio negro es intenso y tu vidrio negro no se ve para adentro. En el caso de algunos jugadores se ve, depende de la graduación, la tonalidad. En algunos casos se puede ver y en otros no. Pero bueno, van a seguir saliendo jugadores. A ver. Bueno, no tan solo, no tan solo. A ver quién viene allá a la distancia. Lleito, si vos te pones delante, el auto no pasa. Desde ahí girás. Ah, pero ahí corre riesgo. La piernita. La piernita de Jocas. Ah, yo si fuera volante derecho nacional. Y veo a Jocas ahí en la puerta, ¿sabes cómo? Empiezo a tirar polvo. Primero para ensuciarlo. Claro, polvo. Matrícula extranjera. Buena máquina esta. Paraguayo. ¿Quién será? Galeano. Paraguayo, Guisán. Ah, Paraguayo, Galeano. Me imagino. Ahí se va. Ahí se va. Tampoco habla. Y sí, si estás a media cuadra. Pero tirátela arriba. No, ¿cómo a media cuadra? Estoy al lado. A mí me parece perfecto que cada jugador tome la decisión que tome. Estoy al lado. Si quiere hablar o no quiere hablar. Lo que no me gusta de los equipos grandes es que le tapen la boca y le digan, ustedes no pueden hablar. Pero quién. Acá en este caso Nacional abrió. Igual en el caso de Nacional hoy, hoy no. Me parece correcto que cada uno defina por sí mismo. Lo que no me parece correcto es que no hablan sin permiso de... Lo que tenemos que tener en cuenta hoy, por ejemplo, día libre, domingo. Pueden ir a comer con la familia, quieren rajar. Igual dos minutos, no pasa nada. Pero oíme, oíme. Me parece perfecto. Cada uno dueño de su libertad. La puerta se cerró detrás de ti. Mirá, mirá, mirá cómo te cerraron las puertas, Joca. No te bancan más, te echaron para afuera. Así me gusta. No, no, no. Pero vamos a seguir esperando. Quédate ahí que vamos a seguir con José y volvemos. Mucho bullying, que pobre, ahí debe hacer cuatro grados menos. Va a ser ocho grados. Es bravo estar ahí. Es bravísimo. José, este es un año especial, porque es verdad, tienen todo esto deportivo por delante, tienen que revertir el campeonato local, que en realidad el primer semestre no pudieron ganar el torneo de apertura y en la anual están cinco puntos atrás. Pero es un año de elecciones. Y es un año difícil siempre, un año de elecciones. El otro día siempre se repite como que en un año de elecciones el equipo no sale campeón, pues es difícil que salga campeón. El otro día en la radio me dijiste que no, no, es para hablarlo más adelante, pero ¿te vas a presentar? ¿Vas a ser candidato? Te dije que le iba a hablar con la nueva. Sí, ¿lo hablaste? Todavía no, estamos en eso. Pero mirá, nosotros en el año, fines del 2018, creamos un movimiento que es Compromiso 1899. Sí. Y ese movimiento va a estar en la elección de Nacional Seguro. O sea, la palabra Compromiso creo que marca una trayectoria que nosotros definimos a fines del 2018. En ese año terminaba una directiva muy compleja, una directiva que estaba además conformada por todas las fracciones de Nacional de aquel momento. José Luis Rodríguez, quien fue electo presidente, que era de alguna manera alguien de afuera. Eduardo H. Y bueno, y el grupo de José Fuentes, que en aquel momento participó Turcati. Y nosotros, en aquel momento, juntamos un grupo de gente porque creímos que Nacional estaba en una situación extremadamente delicada. De hecho, quebrado, técnicamente. Mucho se habla del pasivo y en aquel momento tenías un pasivo muy parecido al de hoy y no tenías con qué responder porque le debías 8 millones de dólares a los socios que habían comprado palcos, porque tenías una sede destruida, porque no tenías en los céspedes la infraestructura que tenías que tener. Y se juntó un grupo de gente comprometida en Compromiso 1899 para cambiar la situación. Y situación que se cambió porque se entregaron todos los palcos. Vos tenés un gran parque central que es un placer ir a verlo. La verdad es un placer. Es un disfrute. Va la familia. Se siguen haciendo cosas. Vos vas a los céspedes y lo pueden testificar los jugadores que vuelven de Nacional. Cuando vino Suárez Pereiro, ahora hablábamos con Mauri cuando llegó en enero, ahora Cuate me decía, esto es una locura. O sea, esto es una concentración de nivel europeo. Una sede que se le caía al techo, que tenía goteras por todos lados, que teníamos que estar tapando las copas, que son la gloria de Nacional. Hoy es un club social con más de 4.000 socios. Entonces, yo creo que lo importante acá es entender qué pasó en estos 5 años. Y en estos 5 años, este grupo de gente, Compromiso 1899, fue transitando a lo largo de infinidad de problemas. En el acierto, en el error. Porque además, cuando te dicen, te equivocaste y muchas veces, porque el que no hace es el que no se equivoca. El resto, digo, es historia, ¿no? Y bueno, como te digo, una directiva que había estado conformada por todos los líderes en aquel momento, fuimos sumando gente a Compromiso. La prueba de ese compromiso y lo que queremos a Nacional es que después José Fuentes, que entró a mi directiva como oposición, fue presidente de Nacional. Lamentablemente, hoy no nos acompaña. Una gran persona. Alguien que hizo mucho por Nacional y que ni más ni menos trajo a Luis Suárez. Mucho se habla de, como te digo, del pasivo. Hoy hay activo que responde con creces a ese pasivo. El pasivo no es una preocupación. Obviamente hay que bajarlo. Pero ese pasivo fue creado por una asamblea que se generó en aquella directiva. Vuelvo a repetir que estaban todas las fracciones. Y que se votó un proyecto que era totalmente inviable. Que se dijo que iba a valer 17 millones. Se gastaron 30 y pico y todavía ni siquiera se le habían devuelto los palcos a la gente. Entonces yo creo que hay que ver los temas en su justa medida. Se habla mucho del tema deportivo. Yo me preguntaría, de los últimos 5 campeonatos uruguayos, Nacional ganó 3. 1 Liverpool, 1 Peñarol. Terminamos un clásico el otro día con 12 jugadores que son de la cantera. 7 en cancha en el segundo tiempo. Peñarol no nos gana una final desde diciembre del 2008. Aquella final con un horror de una de las líneas. Y por otro lado, pases increíbles durante todo este periodo. Santi Rodríguez, Viña, que se vendió a un jugador en más de 10 millones de euros. Un lateral izquierdo. Yo creo que hay muchas cosas que se intenta a veces tratar de hablar de que deportivamente. Nacional no estaba bien. Analicen los últimos 5 años el mejor club por lejos del fútbol uruguayo. Es el club nacional de fútbol. Y la frutilla de la torta es, si hubiera sido tan malo, Nacional hoy no estaba parado con la posibilidad de clasificarse al Mundial de Clubes. Porque el Mundial de Clubes, recordémosle a la gente, lo que hace es analizar las últimas 3 o 4 campañas internacionales. Y Nacional ininterrumpidamente ha estado en Copa Libertadores y ha estado en octavos de Copa Libertadores en muchos de esos años. Entonces, compromiso 1899 va a estar en la elección. Por supuesto que va a estar en la elección. Hay muchos socios que confían y creen en esta conducción. La fórmula todavía no la sabemos. Porque además incorporamos gente nueva. ¿Qué es lo que vale? Sangre nueva. Muchos hablan, hay que traer sangre nueva. Nosotros la trajimos. Trajimos a la oposición. Hoy tenemos gente como es una Tatiana Villaverde, como es un Barry Monseglio, como es Fernando Brusco, gente que no estaba de repente tan vinculada a la vida política nacional y que hoy está. Y ese es nuestro objetivo, es crear una línea política de acción que perdure en el tiempo y que perdure con gente que quiere y se comprometa con Nacional. Tengo que hacerte dos preguntas de este tema. Me tenés que agarrar un minuto, porque me dejaste ahora abierto el tema. Si me regalás unos choricitos. Te vamos a regalar. Te voy a pasar. Vas a tener. Vas a tener. Hay preguntas. Sí, por eso. Señores, de nuestro suelo nacen cosas únicas como el fútbol, que jugamos con garra.